Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de Fortnite y llega Jonesy de campeonato De hecho, en teoría debería de llegar el día de hoy, si no me equivoco Aquí estamos viéndolo en Fortnite.gg para darle los respectivos créditos Pero este Jonesy, si se fijan, está basado en el Jonesy que es como el que se escapó de la prisión de la orden imaginada Está basado en ese estilo, aunque claramente al verlo así, más bien parece como ropa casual Aunque si uno se pone a fijarse, tiene los grilletes todavía de las cadenas y todo ese rollo Es un poco extraño, es como casual, pero no Pero en fin, tiene los colores de la season actual, el verde, el negro, el blanco Y además obviamente el color este iridescente extraño que tiene en los grilletes, arriba, abajo Y en el chaleco, cosa extraña que tiene arriba La verdad es que mal no está, sinceramente mal no me parece Y creo que es una variante de Jonesy bastante interesante Más si ustedes son coleccionistas de ciertos personajes Porque sé que, por ejemplo, yo colecciono todos los Midas, por ejemplo Y hay gente que coleccionará todos los Jonesys Este es un Jonesy que nunca volverá a la tienda Y eso es algo importante remarcar, si les interesa de verdad Sepan que esto no va a volver nunca Ese es el punto de este tipo de skins Que es solamente de la FNS, además que es un Jonesy con pelo negro Lo que... Pero en fin, es Jonesy de campeonato Y eso no es todo, también tendremos una mochila Que es un remake de esta mochila Que la han estado rehaciendo todas las temporadas Las últimas como cuatro, creo, temporadas Esta vez con el estilo verdecito y tal Ya hemos tenido otras tres Si no me equivoco antes de esta Casi, casi seguro Y esta mochila va contando las kills En la pantallita que tiene por acá Está bastante bien, digo, es lo mismo que teníamos de antes Pero está bastante bien de todos modos Y aparte de eso, eso no es todo Eso no es todo Tenemos también el pico que se llama Bate Mazobol De Mazobol Lo que me gustaría... A ver, aquí tengo una petición Con esto, escúchenlo Tengo una petición con esto Y es que... Y no sé cómo es Yo no lo he visto en acción Porque obviamente no ha salido todavía Pero si este bate Tiene la animación de bate 10 de 10 Y ustedes dirán Bueno, pero es obvio Si es un bate... Oh, no, no es obvio Oh, no, no es obvio Hay bates que son literalmente bates Pero tiene la animación normal De pico De regularcita que uno vería En lugar de tener el típico Entrar con las dos manos Dando el batazo y lo que sea Que es muy genial Y si es que la tiene Sería buenísimo Porque hay muy pocos picos Realmente que tiene la animación Esta como de bate Solo algunos bates Irónicamente, ¿quién diría? Y irónicamente aún más No todos los bates Tienen la animación de bate Lo que es un poco más triste todavía Como el de Harley Quinn Por ejemplo El muy famoso bat de Harley Quinn No tiene animación de bat Pero en fin Este... Este es un bat Que se estaría creando dentro de eso Tiene los mismos estilos de colores Y demás Y adivinen qué Eso sigue sin ser todo Porque aparte de eso También hay un gesto Que eso estaría por aquí En emotes Y van a verlo por acá Que se llama Celebración de campeonato Escúchenlo Está ahí medio trabada la página No sé por qué Pero en fin Es la celebración de campeonatos Es el que estamos viendo acá Ahora Lo que me parece un poco jodido Es que hasta donde sé Y tomen esto como Con asterisco Porque obviamente Es posible que sí Ojalá que no Sinceramente Pero todas las imágenes Que he visto Es más Les puedo mostrar A ver si puedo ponerlo aquí Si puedo ponerlo aquí Por ejemplo Aquí tengo FN Assist Que es donde estaba guiándome Para ir hablándoles De las cosas estas Y si se fijan Está la imagen del Jonesy Así se va a ver en la tienda Está la imagen De la mochila como tal El pico Y el baile Y si nos vamos a FN Assist Directamente al Twitter de ellos Van a ver que Sí, están todas estas cosas Lo de la tienda actual Cosas de ayer Y se van a dar cuenta Que en ningún lado Aquí está otra vez Lo del Jonesy En ningún sitio Hay una imagen De un bundle Así que parece que esto No se va a vender junto Así que si ustedes Quieren comprarlo todo Va a ser por separado Probablemente todo Tanto el bat Como la mochila Como la skin Como el ¿Cómo se llama? El gesto Y la canción También hay una música nueva De FN Assist Como siempre agregan una canción ¿No? Así que todo esto En teoría debería estarse Por separado En la tienda No parece que haya Ningún tipo de bundle Lo que me parece Un poco jodido Sinceramente Más para quienes Coleccionan este tipo de cosas Va a salir bastante más caro En términos de pavos Así que ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué es lo que lo conseguirán? ¿Les interesa o no? De ser así Que les interese conseguirlo Arcon es que pueden usar El código 8BETCR En la tienda Y apoyar el canal Ayudarme a crecer Un montón más por acá Hashtag mi partner Hashtag ad Y pues de esa manera Pues nada Apoyar al contenido Que hago por acá Lo que sí les diré Es que Este Jonesy Cuando sea que venga Tiene un tiempo limitado Hasta que se va a la tienda Suele estar unos cuantos días Y luego Chao Y nunca más Debería llegar el día de hoy También por cierto Porque hoy es la final De la defensividad Así que estén atentos a eso Nos vemos con más Proximo episodio Y la próxima Bye bye